El Complejo Teatral de Buenos Aires El Complejo Teatral de Buenos Aires El Complejo Teatral de Buenos Aires Exigimos al Ministro de Cultura de la Ciudad soluciones definitivas que contemple 1. La presentación de los contratos de todos los actores del Complejo Teatral de Buenos Aires 2. El pago inmediato de los ensayos desde el primer día Ya que la demora en dichos entrenos es pura y absoluta responsabilidad del Complejo 3. Lo que daría solución definitiva al conflicto permanente que sufrimos con dicho Ministerio Esto es, el reconocimiento pleno de los actores como trabajadores en relación de dependencia Mediante la firma de un convenio colectivo de trabajo que ponga fin a los innumerables fraudes laborales que venimos sufriendo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires Con todo lo expuesto, la Asociación Argentina de Actores se declara en estado de alerta Informando al público sobre las irregularidades que una vez más intervienen en el normal desarrollo de nuestros compañeros y el derecho de acceso a la cultura de todos los ciudadanos de Buenos Aires De no corregirse a la brevedad esta grave situación, nos reservamos el derecho de realizar otras medidas gremiales Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores Gracias Gracias